Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con el diseño de piezas para los que se están iniciando Fusión 360. En esta oportunidad tenemos esta pieza, que seguramente es una pieza fundida, que tiene unas perforaciones, un rebaje por ambos lados y en el extremo del vástago tenemos un ranurado seguramente hecho con una fresa y un ranurado pasante. Entonces lo primero que tenemos que hacer acá es marcar el origen, ahí en el ojito que está ahí y vamos a elegir un plano de trabajo de los que están acá. En esta oportunidad voy a elegir un plano frontal, o sea, este plano que estoy marcando acá. Para ello vamos a dibujar los dos cilindros que aparecen acá. Tenemos este cilindro que tiene los dos rebajes planos y acá tenemos el cilindro donde en un extremo tenemos este rebaje doble. Entonces vamos a hacer este que es más sencillo y este que es un poquito más complejo, o sea, complejidad media, porque igual voy a explicar el paso a paso cómo se hace. Entonces el origen, vamos a marcar un crear un boceto sobre este plano. Entonces ahí tenemos como si tuviéramos la hoja frontal y vamos a dibujar en este caso una circunferencia de diámetro 50. Entonces con la letra C marcamos este icono, al centro hacemos una circunferencia. Con la letra D marcamos ahí y ahí nos da un diámetro de 72, pero este diámetro es de 50. Entonces terminamos el boceto y tenemos esa circunferencia que en realidad es esta circunferencia que estoy marcando acá. Ahora, la distancia o la altura del de este cilindro es la diferencia entre 205 y 90. Entonces con la letra E o este icono marcamos el área y aparece una flechita y acá tenemos que marcar 115, que es la diferencia. Y aceptamos. Aparece en color negro. Entonces si yo quiero cambiar color y que sea un color random, o sea, que vaya cambiando en medida que yo vaya creando piezas o componentes, sobre todo en un ensamble, podemos ir a inspeccionar y marcamos los colores de componente. Entonces te va a arrojar un color aleatorio para diferenciar bien la pieza. Entonces tenemos esta parte de aquí a acá. Ahora vamos a hacer otra circunferencia acá en este extremo. Y acá la circunferencia tiene, según esto, un diámetro de 28. Entonces circunferencia al centro y buscamos una circunferencia letra D y aquí colocamos 28. Ahí tenemos eso. y según esto tendríamos una altura o un largo de 90. Letra E. Entonces terminamos el boceto ahí. Letra E o este icono sobre esa circunferencia y marcamos 90. Entonces ya tendríamos las dos circunferencias hechas y los cilindros respectivamente. Entonces vamos a ir a esta parte. Entonces aquí en este cilindro seguramente el proceso que se hizo, que fue un proceso de fresado, ¿no es cierto? Se aplana un lado y se hace obviamente el mismo proceso al otro extremo. Entonces yo tengo que irme al extremo de este cilindro. Vamos a crear un croquis justo ahí. Y acá vamos a empezar a trazar, ¿no es cierto?, algunas líneas. Con la letra L me voy al centro, hago un rastreo, ¿no es cierto?, y voy a trazar una línea. Esta línea yo la voy a transformar en una línea constructiva. Va a parecer una línea segmentada como puede estar ahí. Si yo la dibujo a cierta altura, ¿no es cierto?, como una sección de circunferencia. Entonces tenemos que dibujar esta línea o esta altura 22, la tenemos que ir por 2. Entonces yo voy a ocupar esta herramienta de desfase. Me ubico en el medio y voy a ahí. Entonces aparece una flechita y ahí dice menos 11. O sea, colocamos menos 11 y hacemos lo mismo hacia abajo y ahí colocamos 11. Entonces obviamente lo da los 22. Acá voy a terminar el boceto. Quiero ver si se puede extruir esta sección y esta sección hacia adentro por 85. Entonces aquí colocamos menos 85 y acá hay que fijar lo que diga cortar. Eso es lo importante. Entonces ahí cortamos y tenemos eso. Ahí ya se puede ver que es bien parecido. Ahora tenemos que hacer la circunferencia. Entonces vamos a hacer un boceto en esta cara o también podría ser esta cara. Da lo mismo. Vamos a hacerlo acá. Ahí yo con la manito lo puedo desfasar. Lo podemos girar si quisiéramos y los podríamos obviamente acercar. Entonces vamos a dibujar una circunferencia aquí y otra ahí. Entonces la circunferencia son cuatro circunferencias de diámetro 14. Letra D de dimensión. Entonces acá letra D ahí y ahí colocamos 14. Ahí están los 14. Entonces la otra. Pinchamos. Pinchamos y yo podría tipear 14 pero yo basta que yo pinche el 14 de la primera circunferencia y va a quedar de la misma medida. Quiere decir que si yo por ejemplo en una eventualidad este 14 fueran 10. No es cierto. El otro también se transforma a 10. Entonces ahí tenemos 14. Después la distancia del borde son 15. Entonces letra D. Ahí son 15. Y después la distancia entre centros son 35. Letra D. Ahí son 35. Entonces ahí tendríamos las dos circunferencias. Voy a terminar el boceto. Ahí se puede ver. Y son unas perforaciones que son pasantes. Entonces con la letra E nuevamente me ubico aquí y acá y la flechita hacia abajo. Entonces siempre cuando aparezca en rojo quiere decir que está cortando y ahí se puede verificar. Entonces tenemos eso. Entonces tenemos que copiar las dos circunferencias acá también. Entonces y como está en el centro. Entonces vamos a ocupar esta herramienta que es de simetría. Aquí yo tengo que marcar las caras interiores. Entonces marco una cara. Marco otra cara. Y el plano simetría o el plano medio sería este que está acá. Ese que estoy marcando que es el origen. Entonces ahí aceptar. Y ahí se puede ver las dos circunferencias. Bien. Tenemos la parte trasera lista. Bueno aquí hay un redondeo. Seguramente esto es una pieza fundida que después se mecaniza. Bueno lo podríamos hacer al tiro. No dice la medida. Así que vamos a tirar unos 3 milímetros aproximadamente. O 2 milímetros. No sé. Ahí. Ya. Los vamos a este extremo. Ya. Acá. ¿Qué debemos hacer? Vamos a hacer el rodurado que está. Que está al centro. Digamos. Que tiene 25 más el diámetro que son 8. Entonces. Vamos a hacer un croquis. Justo. Digamos. En el plano. ¿No es cierto? En ese plano. Que divide la pieza justo por la mitad. Lo vamos a colocar acá. Entonces aquí tenemos varias alternativas de dibujar. Lo vamos a centrar. Según esto existe la herramienta de corte que permite visualizar. Como si tuviera la pieza. Un corte virtual. Entonces. Acá voy a trabajar con una herramienta que se llama proyectar. Con la letra P. Que es como un calco. Entonces. Yo marco ese extremo. Entonces. Aceptar. Y eso va a permitir que las líneas que yo haga se vayan adheriendo. Pegando. ¿No es cierto? A la arista. ¿No es cierto? De esta figura. Entonces por ejemplo. Ahí tengo línea. Yo sé que está a la mitad. Ahí aparece un X con un triángulo. Y yo trazo una línea. Esta línea. Tiene 25. Letra D. Entonces. Yo acoto esa línea a 25. ¿No es cierto? Y después tenemos una. Una circunferencia. ¿No es cierto? De diámetro 8. Quiere decir que hay una fresa que seguramente pasó ahí. Y ahí tengo la circunferencia bien grande. Diámetro. ¿No es cierto? Y colocamos 8. Entonces tenemos eso. Nos vamos a acercar un poquitito acá. Para que veamos qué va a pasar. Entonces ahí. Entonces ahora con la letra L. Yo voy a trazar una. Vamos a hacer una letra L. Vamos a trazar una línea. ¿No es cierto? Yo la hago siempre pasante. Da lo mismo. Otra línea acá abajo. Y tenemos que enfrentarlo justo al encuentro. Que está ahí donde tengo el puntero del mouse. Letra L. Entonces me ubico ahí. Hago lo mismo ahí. Letra L. Entonces. Ahora esto. Ustedes lo podrían cerrar si quisiesen. Ya está cerrado. Entonces. Como pueden ver. Tenemos justo como a la mitad. Tenemos a la mitad en realidad esta pieza que se debe cortar. Letra de extrucción. Vamos a extruir estas cosas que están acá. Entonces. Aquí yo voy a extruir hacia arriba. Pero acá. Obviamente es para ambos lados. Entonces. Aquí vamos a hacer la forma simétrica. Entonces. El ranurado es pasante. Aceptar. Entonces tenemos eso. Ahora tenemos que hacer este ranurado que está acá. Ahora. Aquí empezamos con una herramienta que se llama el plano de fase. ¿No es cierto? Offset plane. Entonces. Dice que está a 10. O sea. Del centro del plano. Tengo que trazar un plano que esté 5 hacia arriba. Y obviamente 5 hacia abajo. Entonces. Construir. Sobre ese plano. Un plano que esté a 5 milímetros. Entonces. Ahí dice 31. 5. Y ahí tenemos un plano. Ahí se puede ver que el plano está paralelo. Y sobre ese plano paralelo tenemos que dibujar. ¿No es cierto? Este camino. Que ustedes no lo ven. O esta diferencia. Entonces. Sobre ese plano. Lo voy a mojar así para que se vea. Ahí está. Entonces. Tenemos el plano. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Acá tenemos 8. ¿No es cierto? Y la diferencia. A 13. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tenemos 5. 2,5 por lado. Entonces. Proyectar. Vamos a proyectar el ranurado que está aquí. Para hacerlo más fácil todavía. Ahí está. Lo estoy proyectando con la letra P. Recuerden. Y colocamos el desfase. Entonces. Acá. Tenemos que estirar. A menos 2,5. Entonces. Ahí se puede ver. Que se desfasó. ¿No es cierto? Y ese desfase. Es justamente. Esa diferencia que están viendo ahí. Entonces. Lo vamos a dejar ahí. Aceptar. Terminamos el boceto. Y tenemos S. Ranurado. Ahora. Tenemos que ver un detalle. Letra E. Como pueden ver. Yo no cerré. Acá. No cerré. Y eso está mal. Entonces. Vamos a cancelar. Vamos a editar el boceto. Botón derecho. Sobre ese icono. Editamos el boceto. Lo acercamos. Letra L. Y vamos a cerrar esto. Ahí. Lo vamos a acercar más. Ahí está cerrado un lado. Y lo vamos a hacer el otro lado. Letra L. Ahí está. Entonces. Ahora se pueden ver que está cerrado. Extruir. Entonces. Voy a acercar para. Ahí tenemos la extrusión. Hacia arriba. ¿No es cierto? No lo tenemos que hacer para ambos lados. Porque si no. Cortaríamos el ranurado central. Y aceptamos. Entonces. Tenemos ese ranurado. Y tenemos que hacer lo mismo al otro lado. Entonces. Ocupamos el plano de simetría. Las caras serían. Esa cara. Esa cara. Y esa cara. Son las caras proyectadas. Y el plano de simetría. Tendría que ser el plano. Central. Entonces. Vamos a ver. Y ahí estaría el ranurado. Y eso sería la pieza. La única complicación. Que hay que fijarse en los números. ¿No es cierto? Y ocupar la herramienta. En este caso. De offset plane. O plano de fase. Y saber ocupar la herramienta de simetría. Una vez que está listo. Ustedes lo guardan. ¿No es cierto? Vamos a colocar aquí. Un buñón. De unión. Lo vamos a bajar aquí. En mecánica. Pieza en mecánica. ¿No es cierto? Y lo guardamos. Bueno. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!